Si yo digo quinto, ustedes dicen escalón El milagro de Sandra y de Guillén ha sido el 24 de junio Pequeño guerrero que piensa ganarle la vida a los puños Me fui pa' la calle metido en el rap y dejé los estudios Y encontré el sentido a mi vida cuando me metí en un estudio Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata me escribí millonario El primer rapero argentino no haberse pegado que sea de mi barrio Y no teníamos nada, nos faltaba tanto pero le metí como un warrior Y empezamos a ver plata con giras bolichas hasta llegar a los escenarios Y te hablo de nosotros que no fui yo solo llegado para modo diablo Alice y Alneo sepan que lo quiero, pienso en ustedes a diario Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario Y al final no caí y me volví más fuerte para la sorpresa de varios Mi vida parece muy fácil ante los ojos de un extraño Pero la presión es el bueno más grande y la miedo toma más tamaño Una carrera que mantuve con el tibajo más cinco años Empezamos tocando pa' 30 personas y ahora te llenamos el estadio Cota dentro de mi vaso, siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden pero no es el caso De sola a sola entrenando los flu, mejorando las barras, dejando la vida Doy paso gigante y la huella es tan grande que nada la borra y nadie las olvida Mi gente es humilde, sabe de familia, no te va a negar un plato de comida El estadio de lejos parece una nave vacía, si la tengo a mi gente encendida Mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda De tiburón no hay un suelo que muerda, no voy a frenar mientras tenga mis piernas No voy a morir mientras vivan mis letras Mis dos brazos, mis armas de guerra Mi cerebro, llave de negocio Los secretos los guardo en la lengua Mis palabras son pa' que las traguen, para que la escuchen, no pa' que la muerdan Los actos buenos no se echan en cara, pero en el fondo cada uno se acuerda La vida me pegó de frente, igual me levanté, la tengo entre las cuerdas Gracias a mi gente y a toda mi familia, por ayudarme a salir de la mierda Golte dentro de mi vaso, siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden, pero no es el caso Yo salí a buscar, mami, no lo pedí El líder más fuerte habla de mí, levanto la carrera, resting peace Peace hizo el gol, yo lo asistí Vuelo en botella, caí con mi team El resto quieto como maniquí Si hablan de los míos, hablan de Lely Si hablan de trata, no hablan de mí Mi vida es una peli, mi grupo es el elenco Yo no soy bueno, yo tengo talento Llegué bien vestido y te robo el evento Lo salgo del área, me creo Shevchenko Las 5.12 me tienen sintiéndome sonica Al lado mío quedaron lentos Si quieren ver a Dios, yo se los presento En la espalda la bandera argentina Con la zapas en modo deportivo Voy a seguir rapeando, mami, de por vida Sabía que me iba a mantener real De los míos si no me vendía Cumplí mi misión de raperos Le compré a mamá la casa que quería Es el duco y un no Argentina está en la casa Mami, diablo está en la casa Ya supiste, mami Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte Después de tantos años yo no le diría suerte Cada vez más fuerte, cada vez más fuerte Después de tantos años yo no le diría suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video